¿Pierdes dinero por cada minuto que no ves la información completa que trago para ti el día de hoy acerca de Bitcoin y las criptomonedas? Te voy a enseñar los tres errores más comunes que cometen los principiantes de criptomoneda y que yo en un inicio, cuando comencé en este mercado, cometí y que me hizo perder muchísimo dinero. Pude ganar mucho y lo dejé pasar por no tener esta información. No quiero que eso te suceda a ti, así que quédate conmigo en el episodio del día de hoy donde te revelo cuáles son esos tres errores comunes que puedes cometer, mi experiencia, cómo evitarlo y además vamos a ver lo que está pasando en el mercado. Una criptomoneda que puede matar a Dogecoin y que ha hecho más de 1,600% en los últimos 7 días. Veamos de qué se trata esa criptomoneda, es buena opción para invertir todavía y más. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mundo Cripto, el lugar donde te educamos para que aprendas a invertir de forma inteligente y logres hacer crecer tu capital de inversión tanto en criptomonedas como en otros mercados financieros con el menor riesgo posible. Yo soy Erick Espinal y el día de hoy vamos a comenzar con lo que traigo para ti. Bitcoin está corrigiendo el precio. Hay muchas personas que están entrando en pánico, que todas las criptomonedas han estado bajando después de tener tan emocionante su vida todo el fin de semana. Como siempre saben que hay movimiento fuerte los fines de semana, regularmente el precio se va a la alza o a la baja con todo. Entonces estamos preparándonos siempre para estos movimientos en fines de semana. ¿Qué pasa? Entrando ahora a mayo, mayo es un mes donde regularmente se corrige. Sin embargo, vemos que también está consolidándose el precio de Bitcoin. Le ha costado un poco a Bitcoin sobrepasar la barrera de los 60 mil, pero sigo optimista en cuanto a que todavía no hemos terminado el mercado alcista. Todavía no lo hemos terminado. Hay gran oportunidad y hay mucho más a dónde ir. Además, ustedes saben los fundamentales. La crisis, todo lo que está sucediendo afuera, el dólar cada vez va perdiendo más y más valor. Entonces todavía seguimos optimistas y positivos con esta tendencia alcista de Bitcoin. Y esta colección ya saben que es sana. Observar los precios de los 53 mil, que es buena zona. 54 mil todavía para acumular para todas aquellas personas que están esperando buenos precios para comprar Bitcoin. Y vemos también que tuvimos nuevo máximo histórico para Ethereum. Ethereum llegó a los 4,197 dólares según el CoinMarketCap. Como pudieron ver, y toda la gente que tiene Ethereum súper contenta con lo que está pasando con esta criptomoneda. Es una alternativa a Bitcoin. Está saliendo un poco de dinero de Bitcoin. Les puedo comentar para ponerlo en otras altcoins. Y la primera que ven las personas que no tienen mucho conocimiento del mercado y dicen, bueno, no me puedo comprar un Bitcoin completo de 60 mil dólares o 55 mil dólares. Entonces voy y me compro Ethereum que está costando 3 mil, está costando 4 mil y tiene un mejor precio. Y me puedo comprar uno completo. Es la idea que tienen la mayoría de la gente, ¿no? Y algo interesante para tomar en cuenta el día de hoy es que cuando baja el dominio de Bitcoin, entonces las altcoins comienzan a subir. Y vamos a ver una locura total en las altcoins. Es decir, las monedas alternativas a Bitcoin. Las otras criptomonedas que no son Bitcoin. Muy interesante lo que puede estar pasando. Y publicaba un tweet este fin de semana donde decía que se me ponía la piel de gallina porque vemos que la dominancia de Bitcoin en el año 2017 cuando tuvimos este rally alcista pues estaba más o menos en menos de 45, menos de 40 por ciento la dominancia de Bitcoin, el dominio de Bitcoin. Entonces es muy importante ver que vamos a tener muchos proyectos que van a estar subiendo. Lamentablemente todos van a subir. Criptomonedas basura que no tienen fundamentales como los memes que hemos estado viendo como Dogecoin y otra criptomoneda más que vamos a mencionar aquí el día de hoy que han estado subiendo bastante pues te vas a dar cuenta que todo va a subir. Ahora, tienes que tener mucho cuidado donde pones el dinero porque todos estos proyectos cuando la marea baje pueden bajarte hasta un 99 por ciento y quedarte enganchado. Vamos a hablar acerca de esos errores que no debes cometer que yo misma cometí en el rally pasado para que tú no lo cometas ahora y puedas aprovechar y generar ganancias. Otras criptomonedas más que han estado subiendo si vamos aquí en el CoinMarketCap en las últimas 24 horas algunas criptomonedas que han estado subiendo bastante que alcanzaron nuevo máximo histórico en este fin de semana fueron Matic también Cardano alcanzó máximo histórico entonces felicidades para todas las personas que tienen estas criptomonedas que para mí son criptomonedas que tienen futuro que tienen proyectos que cumplen con los fundamentales para poder generar ingresos en el largo plazo. Eso sí, eso sí lo podemos conseguir por allí. Entonces esta moneda me fascina mucho Cardano o ADA vamos a buscarla aquí. Esta criptomoneda Cardano y Matic son proyectos muy buenos de hecho ya ustedes saben que lo hemos mencionado anteriormente en nuestros podcast Cardano es una de las criptomonedas que tenemos nosotros en nuestro reto de 5 días de inversión en criptomonedas. Si aún no te unes a este reto te invito a que puedas hacerlo vamos a dejar el link en la descripción. Es un reto donde junto con todo mi equipo durante 5 días te estamos apoyando en todo el proceso para que puedas hacer tu inversión en Bitcoin y otras criptomonedas estrategias de staking hall y trading y más estrategias tenemos un regalo especial para ti al final con un reporte de 5 criptomonedas con futuro en las cuales puedes invertir y mucho más así que únete a ese reto aquí en el link en la descripción y bueno llegó a costar según el CoinMarketCap 1.82 dólares casi 2 dólares y Matic sobrepasó el dólar así que felicidades para todas las personas que tienen esta criptomoneda que la mencionamos anteriormente en nuestro podcast como parte de las monedas que nosotros tenemos en nuestro reporte Crypto Mastery Report que es un reporte donde te damos las criptomonedas que pueden hacer más de 15 mil por ciento en este mercado alcista y también vas a descubrir criptomonedas que pueden subir con baja capitalización y alto potencial de crecimiento y la puedes descubrir antes que nadie esta criptomoneda la compramos en 0.18 centavos y está en 0.90 en este momento pero ya sobrepasó el dólar y creo que es una moneda que tiene bastante futuro para poder invertirle que no es el caso de la criptomoneda Dogecoin Dogecoin ha estado bajando bastante vimos en una noticia recientemente publicada en Cointelegraph donde ahora se le dice a Elon Musk The Dogefather y bueno se le clasifica él mismo clasificó el token como un timo y su precio bajó a menos de cincuenta centavos de hecho en este preciso momento está costando menos de está costando 0.46 centavos después de que Elon Musk apareciera señores en un programa de televisión que se llama Saturday Night Live y hizo esta presentación Elon Musk allí y en vez del precio subir como mucha gente esperaba entonces el precio cayó más del 30% tuvo una caída muy profunda digamos que no fue tanto comparado con lo que ha subido Dogecoin pero realmente se sintió la caída lo que sucedió aquí es algo muy importante que ustedes tienen que saber que siempre comentamos aquí en el podcast y es comprar con el rumor vender con la noticia cuando se estaba sonando el rumor de que Elon Musk iba a estar en televisión y todo esto pues era el momento de comprar vieron que subió bastante y cuando él apareció bajó o sea esto fue justo lo que pasó la gente compró con el rumor los que saben las ballenas y vendieron con la noticia que es lo malo de esto que la mayoría de la gente que no tiene conocimiento compra en el pico alto y se queda enganchado y termina prácticamente perdiendo su dinero obviamente no pierdes el dinero hasta que no vendes pero estás ahí esperando a que vuelva a subir y que puede tardar bastante tiempo porque no es una moneda con futuro mientras que vemos que Elon Musk en Twitter dice que va a aceptar Dogecoin para SpaceX esto es increíble el próximo año y bueno sigue impulsando esta criptomoneda que se va a ir a la luna sabiendo que no tiene ningún tipo de fundamentos así que tener mucho cuidado no solamente llevarnos de las personas que están detrás de los proyectos porque sabemos que lo mueven como Elon Musk que tiene una gran cantidad de esta moneda y que nosotros como los pececitos en el agua obviamente seguimos lo que hacen las ballenas pero hay que saber cuándo entrar y cuándo salir es decir cuando tú llegas a un target sacar tu inversión y dejar que siga corriendo la ganancia sola por si se pierde pues que tú recuperaste ya tu inversión y otra criptomoneda que dice que vas a matar a Dogecoin es Shiba yo sé que es una criptomoneda que ustedes han estado escuchando bastante y si vamos aquí directamente en el CoinMarketCat y vamos organizando en las criptomonedas en las últimas 24 horas que han tenido mejor beneficio te vas a dar cuenta que esta moneda Shiba que también es un meme digamos que es una copia idéntica de Dogecoin que no tiene ningún tipo de fundamentos para nada está ocupando la posición número 17 ahora en capitalización del mercado ok esto es algo muy importante de una comunidad muy fuerte que está arrastrando esta criptomoneda es una criptomoneda que cuesta centavos de dólar que prácticamente con 100-200 dólares puedes comprarte millones de esta criptomoneda y todo el mundo está ahí comprando esta criptomoneda tiene en este preciso aumento más de 1800% en los últimos 7 días y más de 100% en las últimas 24 horas igual te digo es una criptomoneda para especular o sea no es una criptomoneda que tenga futuro digamos que el dinero que puedes poner aquí es dinero que estés dispuesto a perder porque estas criptomonedas o estos tokens porque no es una criptomoneda es un token este token como Shiba puede subir bastante y dejarte mucho dinero pero al mismo tiempo cuando baja baja fuerte puede bajarte hasta el 99% y quedarte sin nada prácticamente ok y esperar años que fue el caso que sucedió por ejemplo con Ripple que bajó muchísimo después de Real Estate y nunca más se repuso hasta ahora tres años después ok lo único que te recomiendo no vender en pérdida si entraste en el pico alto y esperar a que vuelva a recuperarse ok y bueno que te digo lo que va a pasar con el mercado alcista en este preciso momento veo que estamos apenas iniciando es muy probable que vamos a ver muchas criptomonedas subiendo muchos proyectos bueno subiendo pero también hay mucha basura subiendo así que ten mucho cuidado donde pones tu dinero pero aquí creo que estamos justamente en el inicio en el que podemos ver las criptomonedas alternativas los tokens subiendo de una forma exagerada y mucha gente ganando dinero ahora que hacer después de eso donde vas a poner el dinero que estrategia tienes de salida vas a tomar ganancias lo vas a mover a Bitcoin que vas a hacer con ese dinero es importante que desde ahora tu comiences a crear un plan estratégico para poder utilizar ese dinero las ganancias y si bueno colocar tu mayor porcentaje de tu capital en Bitcoin que es la moneda principal y si ya conoces los fundamentales de Bitcoin sabes que el que entra a Bitcoin como yo no salimos por lo menos no totalmente tomamos un poquito de ganancia porque está bien tomar un poquito de ganancias para lo que quieras pagar una deuda colegiatura tu carro pagar tu casa pagar una deuda lo que quieras hacer y no salirte por completo del mercado entonces ¿cuáles son esos errores más comunes? los tres errores más comunes que tú debes evitar cometer al invertir en criptomonedas como principiante yo sé que hay mucha gente que está interesada en este mercado de las criptomonedas y que está invirtiendo pero el error número uno que puedes cometer es invertir sin educarte o sea invertir sin tú saber lo que estás haciendo ¿por qué? porque cualquier cosa que pase en el mercado te puede alterar es decir por ejemplo estás invirtiendo en Bitcoin pero no conoces los fundamentales lo que hay detrás de esa criptomoneda cuál es la razón por qué invertimos en ella qué es lo que le da valor qué es lo que la sustenta por qué funciona como reserva de valor qué es lo que hace que esta criptomoneda pueda valorarse en el futuro o sea cuando no tienes ese conocimiento y digamos que ves el precio de Bitcoin caer un 20 30 o 40 señores yo sé que realmente ver tu inversión caer es bastante fuerte y que se te acelera el corazón y entonces quieres cometer el error número dos que es vender cuando el precio baja y comprar cuando el precio está subiendo hay muchas personas que me preguntan Erika cuando el precio está bajando va a seguir bajando para vender ahora y volver a comprar abajo que es otro error también importante que se comete que yo misma lo he cometido o sea te estoy hablando desde la voz de la experiencia a veces he visto el precio en el pasado cuando estaba comenzando el precio de Bitcoin que está bajando y digo mejor lo vendo ahora porque después cuando llegue más abajo puedo comprar más barato y entonces puedo tener más Bitcoin pero para sorpresa lo que sucede es que te toca comprar regularmente más caro el Bitcoin ok después porque a veces no llega a esos precios digamos que no hay ningún trader que pueda o experto que pueda predecir el precio de Bitcoin es decir hasta cuánto va a bajar o hasta cuánto va a subir eso no es predecible entonces sabiendo esto tú puedes utilizar porque hay muchas personas que dicen bueno estoy haciendo haul de la criptomoneda estoy haciendo haul de Bitcoin para largo plazo pero no me quiero perder las oportunidades que hay ahí afuera pues entonces quieren aprovechar lo que está pasando pero qué te puedo decir en cuanto a esto utiliza utiliza solamente un 10% para especular y el otro 90% de tus Bitcoins déjalo en haul déjalo ahí en ahorros para largo plazo porque está mira comprobado por mí y por muchas personas que yo sé que me están escuchando que me pueden escribir aquí en los comentarios si también les ha pasado y se identifican conmigo en que han querido hacer esto de volver a comprar abajo y les ha tocado volver a comprar más caro o te ha dejado afuera te voy a explicar un caso que me pasó recién no hace mucho tiempo cuando Bitcoin alcanzó los 30 mil dólares yo vendí para volver a comprar de nuevo abajo ok porque era un precio que nunca había estado ¿qué pasa? me quedé afuera pero me quedé afuera con un 5% no con todos mis Bitcoins imagínate que yo hubiese vendido el 50% de mis Bitcoins o sea estuviera fatal para mí pero como no lo hice inteligentemente voy a jugar con el 5 o 10% pues me quedé afuera con eso que no está mal porque lo compré bien barato pero el resto me queda dentro para seguir ganando ok entonces eso es algo importante eso lo puedes hacer con una criptomoneda también al igual que con Bitcoin ok y bueno el otro error que puedes cometer ahí dentro de ese rango es comprar por FOMO es decir porque la gente que está a tu alrededor las noticias los tiktokers los youtubers todo el mundo está diciendo que compres una criptomoneda cuando ves esto es porque hay gente que tienen intereses detrás que quizás compraron esa criptomoneda la están promoviendo para que suba bastante entonces te pasa el error que me pasó a mí el error que me pasó a mí por ejemplo yo compré Ripple en el 2017 en el pico y pues me quedé enganchada 3 años hasta ahora que Ripple subió obviamente yo no vendí en pérdida porque nunca me gusta vender activos en pérdida pero si lo hubiese vendido hubiese perdido y hubiese bueno imagínate tuve que esperar 3 años para poder a Ripple subir por eso es que no me gusta mucho esta criptomoneda aunque cuando pompea es decir cuando sube lo hace fuerte y ganas buen dinero o sea que siempre se van a tener un poquito de Ripple un poquito de Tron un poquito de Doge por ahí para cuando se dispare puedes generar un poco de ganancias por ese lado pero no te dejes llevar el FOMO investiga primero en la criptomoneda qué fundamentos tiene tiene un proyecto detrás qué equipo de desarrolladores tiene en cuántas casas de cambio importante está la comunidad está resolviendo problemas en el mercado o sea todo eso investiga antes de hacer tu inversión en la criptomoneda que te interesa y regularmente si está menos de un dólar pues mucho mejor pero no te dejes llevar del FOMO o sea por el miedo de quedarte afuera porque estás subiendo porque estás subiendo ok es muy importante que tengas eso pendiente bueno espero realmente que esta información del día de hoy te haya ayudado que puedas compartir el podcast que te puedas suscribir y que puedas seguirme en las redes sociales vamos a dejar los enlaces aquí debajo el próximo 6 de junio vamos a estar yo con todo mi equipo acompañándote a hacer tu primera inversión en Bitcoin ya tuvimos el primer taller esto va a ser nuestro segundo taller de acompañamiento en vivo y además de eso tenemos una masterclass gratuita que te invito a que te puedas registrar que la vamos a tener este próximo jueves 13 de mayo a las 9 de la noche República Dominicana donde te vamos a enseñar las 3 mejores estrategias para generar ingresos en Bitcoin así que ve al link en la descripción y regístrate para que puedas participar de esta masterclass que va a estar increíble donde vas a aprender esas estrategias para poder generar más ingresos en criptomonedas y Bitcoin nos vemos dentro un abrazo un abrazo déjame tu comentario aquí debajo sobre cuáles de estos errores has cometido tú y bueno me gustaría leerte para poder apoyarte también a resolver las dudas y preguntas que tengas nos vemos en un próximo episodio Erick Espinal se despide un próximo episodio un próximo episodio Gracias.